Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Angel de SK8 Soluciones. Espero que estén relaxed y no feeling del delito. Hola. Hola. Y en este por día vamos a ver el video de cuál es, por qué WhatsApp no funciona en algunos celulares. Entonces, sé que hay personas que me hablan, que me dicen, hey, no puedes crear WhatsApp. Digo, pero qué raro. También depende del modelo de la marca que tiene. En este caso, WhatsApp ya no funcionan los Android 4.4 KitKat, ¿no? En sí, su Android debe ser un celular moderno, debe ser de Android 9 a 8 para arriba, en lo cual para que no tengan problemas y pueden usar todas las herramientas como videollamada, este, usar las herramientas de temporada de fotos en sí. Entonces, lo cual, aquí quiero mostrarles las marcas de celulares, los modelos, que ya no dejamos funcionar con el WhatsApp, que ya no se pueden instalar, y pues que no tienen la Play Store también mencionada. Entonces, aquí tengo lo que es el... los archivos. Entonces, los celulares que van a tener el WhatsApp 2021 son el Galaxy S3 Lite, Galaxy S3 Mini, el X Cover 2, el Core, el Galaxy 2, el Sony Xperia, Huawei, Async, SMA, Async D2, el Huawei en sus modelos acá, el Async, NCG, hasta el D2 también, el iPhone, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, el LG Lucid Optimus, Optimus Dual, el VES, VES3, Optimus VES, Optimus F3, F4, L4, y bueno, para terminar, F4X y TF3X. En Samsung es el, como lo mencioné, el Trend Lite, S3 Mini, S2, S Cover, S2. ¿Por qué? Porque se menciona que estos Android son de 4.4 KK, entonces, referente a eso, no se puede ya instalar. Y media parte que tampoco tienen la Play Store algunos, he mencionado que la Play Store algunos lo tienen, algunos no lo tienen. Si no lo tienen, en el caso del Motorola, Motorola y el Huawei no tienen para descargar WhatsApp en las Tablets y en celulares, entonces, aquí lo que yo menciono, te dejo acá el link de mi video para que te dirijas y vayas a cómo descargar WhatsApp sin tener Play Store, para que lo descargues de Internet en forma segura, sin virus. Te dejo aquí el link en mi video para que sepas de qué aplicativo hablo y pues puedas descargar sin problemas y tengas tu celular en WhatsApp en ese lado opuesto. Recuerda que tu Android debe ser mayor de 8 para arriba ya, o 7, lo que pide el WhatsApp en sí, el Android requerido. Entonces, tengo estos modelos porque las personas me dicen, oye, ¿cuándo pongo usted el WhatsApp? ¿Pero por qué? Pues depende también a tu marca, también dependiendo al modelo y también dependiendo a tu Android. De esa manera pues es la ayuda que les aporto. Nos vemos en el próximo video, suscríbete para más contenido y pues siempre estoy aportando nuevas soluciones en mi canal. Nos vemos próximo en mi próximo video. Saludos y cuídense mucho. ¡Pero ahora yo lo sé! ¡Cuídense mucho! Y nada, pues espero que se encuentren bien.